Esta meetup, la cuarta meetup que hacemos aquí en Hacker Garage, pues tenga el honor de nos llegar a los 1000 likes en nuestro perfil de Facebook. Le voy a ceder ahorita el micrófono a los chicos de Hacker Garage para que comenten sobre qué es este lugar y toda la magia que sucede aquí. Hola, buenas noches. Gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a Datelab por hacer aquí su evento. Este evento es gratuito para ustedes y tanto para las comunidades. ¿Quién es la primera vez que viene aquí a Hacker Garage? Varias, varias personas. Ok, supongo que vieron en nuestras redes o cómo fue que nos conocieron en redes sociales. Ok, ¿saben qué es Hacker Garage? ¿No? Están aquí nomás. Ok, está muy bien. Hacker Garage es un espacio colaborativo, es un hackerspace. ¿Conocen lo que es el hackerspace? ¿Sí? Ok. Para los que no conocieran el término hackerspace, somos un lugar físico que se basa en la cultura hacker, ¿sí? Que esto es el romper barreras de algún sistema, ¿sí? Ya sea del sistema de cómo aprendemos, del sistema de cómo hacemos las cosas, del sistema de cómo compartimos las cosas, ¿sí? Es decir, esta barrera no necesariamente existe, yo la puedo romper y si yo tengo el conocimiento suficiente, puedo hacer algo mucho mejor con eso, ¿sí? Este espacio se hace, somos una asociación civil, trabajamos muchos voluntarios para lograr este espacio y para poder aportarlo tal cual es nuestro mejor esfuerzo a esto de la comunidad, que hace su gran esfuerzo, este, de nuevo, muchas gracias a la comunidad por aportar cosas, ellos aportan cosas así como lo de la cerveza, las botanas, todo eso, que son para que todos nos pasemos un buen rato y aprendamos y compartamos el conocimiento, cosas que son fundamentales a mi parecer en la cultura hacker, ¿sí? Entonces, mañana tenemos un evento que también va con lo mismo de cultura hacker, ¿sí? Se llama Dev House, lo que es el Dev House empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la mañana del día siguiente y lo que tienen que hacer es venir aquí y trabajar en un proyecto, el proyecto que siempre dejan arrumbado, que siempre dejan para después, que dicen esto estaría bien padre y que lo hiciera, pero nunca se hace tiempo de terminarlo, para eso es ese evento, para que vengan aquí y lo terminen, ¿sí? Porque va a haber 50, 60, 70 personas que van a hacer eso mismo en este evento, ¿sí? Entonces, ya si en ese mismo evento no lo terminan, pues a lo mejor pueden reconsiderar alguna especie de trabajo psicológico o algo por el estilo, pero si no, yo creo que es muy probable que lo terminen aquí con tanta gente entusiasmada por trabajar, entusiasmada por hacer algo y por crear cosas, ¿sí? ¿Qué más? Todo lo que está aquí, les digo, es trabajo de voluntarios, tanto los voluntarios de la comunidad como los voluntarios que trabajan aquí en Hacker Garage, nadie recibe un peso por esto, ¿sí? Todo lo hacemos porque nos gusta, porque creemos en lo que es la cultura hacker, porque creemos en lo que son estos proyectos, los espacios aquí, si alguno no gusta hacerse miembro de Hacker Garage, lo único que se pide son 500 pesos de donación al mes, ¿sí? Para eso, para empezar a venir el espacio, de todas maneras el espacio es gratuito, ¿sí? Si ustedes llegan aquí y tienen algún conocido miembro o pueden entablar una conversación con alguien y decirle, oye, me das chance de trabajar aquí un rato, soy tal persona, bla, 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 y el miembro, pues ve que suena alguien de confianza y los deja pasar, pueden venir aquí a usar las instalaciones, desde lo que está aquí hasta lo que está allá de arriba, que son herramientas de carpintería y herramientas de condición, distintas cosas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí algunas dinámicas, nosotros nos gusta trabajar en la confianza de las personas, como es, y creer que ellos tanto pueden confiar en nosotros como podemos confiar en ustedes, por eso les encargamos que la limpieza del lugar es responsabilidad de todos y cada uno de ustedes, porque si no alguien lo va a tener que limpiar y esa persona no recibe un peso por limpiarla, ¿sí? Entonces, tiene ahí la cerveza que es gratuita, tenemos una dinámica que si en caso de que se acabara la cerveza, que no lo creo, o bueno, no sé, cuantos borras estén hoy, tenemos ahí un refri, ese refri si tiene costo, lo que agarren de ahí es una donación para Hacker Garage, hay una cajita de donación en la entrada y todo eso se va, por ejemplo, para comprar sillas, como lo que está aquí, las que están usando, para tener una mejor instalación, para ir teniendo este proyecto que lleva cinco años y vamos cada vez creciéndolo más y más para que Guadalajara tenga cosas padres y tenga cosas que no saben crecer a todos. ¿Hasta ahorita alguna duda o algo? ¿Todo bien? Bueno, pues ya los entretengo más, diviértense mucho, aprendan mucho, colaboren, no sé la dinámica específica del evento, pero casi todos los eventos a terminar hay como networking, entonces no es necesariamente que termine, hay pizzas, va a haber pizzas, entonces se pueden quedar a platicar. Lo más interesante sería que sean, a lo mejor si no son sociales fuera de Hacker Garage, si lo sean aquí, porque aquí hay gente que va a saber de las mismas cosas que ustedes saben, va a tener los gustos muy parecidos a los que ustedes tienen, entonces van a poder hacer una plática muy interesante con alguien. Entonces si ven a alguien platicando algo interesante de lo que sea, acérquense y empiecen a platicar y empiecen a charlar y sean parte de lo que es realmente, y entiendan lo que es realmente hacer una comunidad. Bueno, pues sin más por el momento, pues les dejo aquí a los chavos de Datalab y pues que pasen una buena noche. Muchas gracias, un aplauso para Hacker Garage. Gracias por estar aquí a todos ustedes, por cierto. Vamos a comenzar con la primera plática. Nuestro invitado de hoy es Rubén Álvarez, él trabaja en la empresa Skatecats. Ha sido uno de los personas que han tenido que pasar por el yugo de Andrés, así conocen a Andrés. Nuestro compañero de por acá. Entonces, el Dr. Andrés ha tenido el placer de tener a Rubén como uno de sus pupilos. Y también Rubén ha tenido el placer de ser, o el sufrimiento de ser uno de los pupilos del Dr. Andrés. Y pues bueno, pero ha reeditado, ahora está trabajando en Skatecats, y nos viene aquí a platicar sobre cómo Machine Learning revolucionó la visión artificial. Y pues, sin más, les dejo el micrófono a Rubén. ¿Podrías preguntar un poco más de lo que es Datalab? Ah, ahora sí. Sí, perdón. Datalab es una comunidad de ciencia de datos. Es la primera comunidad que existe aquí en México que se encarga de conectar a personas que están interesadas en el tema de la ciencia de datos. Que la ciencia de datos va más allá de Big Data. Hay ya comunidades de Big Data. Y va más allá de análisis de datos o analítica de datos. También ya hay comunidades de análisis o analítica de datos. Y también va más allá de Machine Learning. Que no he escuchado de alguna comunidad de Machine Learning. Pero bueno, ciencia de datos junta varias disciplinas para crear cosas como las que vamos a poder ver en las pláticas de hoy. Y entonces decidimos formar una primera comunidad abierta y colaborativa donde tanto aprendices como profesionales pudieran trabajar juntos en un mismo lugar para aprender o para desarrollar. Y Datalab lo empezamos a formar desde abril. Pero la primera mitad para aquí fue en junio. Fue el único ponente. De hecho, ese día estaba ya así como de... Ah, miren, eso es ciencia de datos. De hecho, eso luego lo van a poder encontrar en nuestro Slideshare o en el grupo de Comunidad de Ciencia de Datos en Facebook. Lo pueden buscar así en Facebook, Comunidad de Ciencia de Datos. Y ahí en ese grupo estamos compartiendo a veces las pláticas, las diapositivas de las pláticas y todo eso. Ahí lo van a poder encontrar en mi plática que fue de qué hablamos cuando hablamos de ciencia de datos. Entonces, ya la siguiente plática, en julio, estuvo el doctor Andrés, estuvo... ¿Quién te acompaña? Ah, Teresita, que no ha llegado. Y el mes pasado, en agosto, estuvieron dos chicos de Intel. ¿Muy no ha llegado tampoco? Creo que iba a venir hoy. Él habló sobre Hadoop. Y también estuvo... ¿Recuerdan el nombre de...? ¿Obed? ¿Obed? Sí, Obed. Obed, perdón por olvidar momentáneamente tu nombre. Que nos habló sobre un proyecto de OpenStack con el cual puedes integrar Hadoop. Entonces, esa fue nuestra tercera meetup de aquí en Hacker Garage. Ahora es la cuarta meetup y ahora queremos ir un paso más allá y ver cómo la gente está aplicando la ciencia de datos. Y también tenemos un invitado especial hoy, que es una startup de Estados Unidos. Bueno, más que nada, un representante. ¿Dónde? Aquí está. Que nos va a estar dando un demo sobre el producto o servicio que ofrecen en su startup. ¿Qué sirve para ingeniería de datos? ¿No me equivoco? Es para asistir a los data scientists en tareas de ingeniería. Muy bien. Esa va a ser también otra de nuestras pláticas. Y pues los invitamos a darle like de nuevo a Datalove MX en Facebook o lo pueden encontrar como Datalove Community. También estamos en Twitter. A nuestra queridísima Vicky administra el perfil de Twitter, que también lo pueden encontrar en Twitter.com, diagonal Datalove MX. Y los invitamos a seguir asistiendo a nuestros meetups. Estos meetups son sin costo. Se hacen gracias a los patrocinios de empresas como Luxor o, en este caso, Triple X, que está patrocinando la mitad del día de hoy. Entonces, un aplauso, de hecho, a Triple X por ponerles a ver. Y entonces, pues los invitamos a estar siguiendo, estar en contacto con nosotros, con el equipo de Datalove, con todos, entre ustedes mismos, el chiste aquí es cómo podemos colaborar con las personas con las que estamos aquí reuniéndonos mes tras mes en estos espacios que Datalove establece. Ahora sí, pues los dejo con Rubén para que les hable de cómo Machine Learning revolucionó la visión artificial. Rubén. Gracias. Bueno, primeramente, les quiero dar gracias a todos por venir. Sé que es viernes, a lo mejor se van de aquí a otro lado. Es posible. Pero gracias por venir a asistir. Bueno, algo que preguntaba, también de qué se trata Datalove. Creo que también es, qué se trata de ser un Data Scientist. A mí me gusta verlo como una carrera de vida, porque es algo que vas a seguir estudiando toda tu vida, pero no es algo aburrido. A mí se me hace muy interesante, me apasiona todo lo que tiene que ver relacionado con esto. Y te das cuenta que para abarcar todo, pues, parece imposible. Pero cada día estás más cerca de ella. Entonces, por eso les comento con la carrera de vida. Bueno, ¿por qué revolucionó la visión artificial? Es que muchas veces, actualmente, se cree que nada más todo es redes neuronales. Y si queremos detectar objetos en una imagen, pues hay que meterlo en una red neuronal y ya lo vamos a detectar y ya está todo listo. Bueno, pues no. Dentro de la visión artificial, pues, antes de que viniera el boom, ¿no?, de toda la computación y todas las redes neuronales, pues también había mucho image processing, que yo creo que es necesario siempre. Y se dan cuenta cuando, cuando empiezan a meterse un problema de visión artificial y las redes neuronales no son suficientes para responder. Entonces, ahí es cuando te empiezas a investigar otras cosas. Un poco de mí, para saber quién les está hablando, y a lo mejor no lo estoy chureando. Yo soy ingeniero egresado de la carrera de Ingeniería Ambiónica del Instituto Politécnico Nacional. Y tengo una maestría en Ciencias Computacionales, egresado de la Universidad de la Comunidad de Guadalajara. Bueno, un poco de mí, nada más, no quiero extenderme mucho, pero hace seis años yo diseñé mi primer sistema de visión artificial. En aquel entonces, yo ya sabía sistemas neurodifusos, redes neuronales, lógica difusa, tenía mi background de matemáticas, sabía óptica gemétrica, electromagnética. Entonces, yo ya me sentía muy preparado y era un proyecto muy sencillo. Era un sistema electrónico posicionador en X y Y. Era algo sencillo, el robot tenía que ir a recoger las piezas. Pero en aquel entonces, ese proyecto, pues tú tenías que andar poniendo en qué lugares tenía que ir a recoger las piezas. Entonces, yo era estudiante y dije, pues, ¿por qué no le ponemos una cámara? Yo no sabía nada de visión artificial. Pero dije, pues, con lo que sé, debe ser suficiente. Bueno, me encontré muchos problemas en el camino. Empecé, afortunadamente, en internet ver varios, digamos, y poder resolver el problema y funcionaba. Pero lo tenía que calibrar cada vez que lo usaba. Entonces, cada vez que se movía la cámara, ya tenía que volver a meter parámetros. Eso es, o sea, ser automatizado. Funcionó. No, afortunadamente funcionó, pero ese no era el punto. Bueno, algo que yo les quiero comentar. Siendo biónico, pues, ¿cuál es mi lema de carrera que he adoptado yo? Que es todo lo que el ser humano puede llegar a imaginar, la naturaleza ya lo ha creado. Este, a veces, no, es, dicen, no, bueno, voy a inventar todo. Inventamos nuevas formas de imitar lo que hay en la naturaleza. Por eso es algo que me apasiona, es una carrera de vida. También la biónica, una forma diferente de ver las cosas. Y me ha dado un espectro amplio en varias áreas, que a fin de cuentas te ayuda a hacer un data scientist, porque no todo es, este, en la computadora. También hay que entender el mundo físico, para saber de dónde viene la data, ¿no? Y qué filtros podemos utilizar, desde un analógico, un digital. Pero bueno, entrando un poquito en Image Processing, antes de abordar por qué no revolucionó el Image Processing a la versión artificial, pues, bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Ahí, se ve un poco, ya. Este personaje, Alexander Saucho, en 1973, él trabajaba con compresión de imágenes. Entonces, estaban a punto de imprimir un paper, estaban a punto de publicarlo, ya tenían que enviar toda la información. Pero ya estaban cansados de las típicas imágenes, ¿no? De el cameraman, no sé si algunos lo conocen, pues, pero es una muy común en computer vision. Entonces, también los famosos pimientos, hay unos pimientos que se utilizan demasiado. Pero hay una mucho más famosa. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No? Esta, ¿alguien sabe cómo se llama ella? Lena. Lena, sí, es muy famosa Lena. ¿Qué era lo que estaba pasando? Estaba en una imagen. Eso fue en el 73, cuando publicaron. Nada más para que no se pierda las fechas. Entonces, estaban en una imagen, y de repente llegó alguien, oye, tengo esta revista. Pero toda la imagen no cabía en el paper, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, hay que recortarla. Y lo que recortaron y salió, fue Lena. Lena fue la playmate de noviembre de 1972. Entonces, prácticamente, llevaban más de medio año con la revista. No sé por qué la tenían en el laboratorio. Pero, bueno, se volvió un ícono. Y no solamente porque haya sido una playmate, no fue exactamente eso. Sino porque una herramienta básica en computer vision es el histograma. Este es el histograma en la escala de grises de Lena. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Lo que tiene, o sea, en todas las mismas de color, lo tiene menos en los dos extremos. Esto, esos picos que ustedes ven, ayudan mucho en el contraste, meter ruido, filtrarlo. También por eso se hizo famosa. Pero fue tanto lo único, hasta en el 2000 tuvieron que dar una explicación de por qué había sucedido así. Y fue cuando se dio a conocer la historia, ¿no? De que en el 73 estaban buscando una imagen y a fin de cuentas, pues ahí salió. Pero es una historia de Lena. Y se hizo famosa y ya ha quedado y yo creo que nadie la va a quitar, ¿no? La siguen utilizando. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué necesito saber, no? Para trabajar yo con computer vision, vision artificial, visión por computador. Se le conocen diferentes nombres. Bueno, yo estoy asignando algunas, no son todas. La lista sigue creciendo siempre, pero estas a mí se me hacen muy importantes. Primero, el image processing, óptica geométrica, óptica electromagnética, data science. Quiero abarcarlo porque si no nunca voy a terminar toda la lista. Sí, signo al proceso. Y los voy a explicar al menos en estas que yo me quise enfocar por qué, ¿no? ¿Por qué las puse? Porque en mi opinión personal son necesarias. Aunque no, bueno. Para empezar a hablar del image processing, primero. Dentro de las imágenes, para los que no están relacionados, tienen su fundamento matemático. Nosotros conocemos unas máscaras para utilizar los filtros que en realidad son unas matrices como ustedes pueden ver. Entonces, por ejemplo, ahí pueden ver la fórmula. Que en realidad lo único que es la representación, que ustedes pueden ver ahí matricial. Y lo único que hace es multiplicar todos los elementos. Es algo así como muy sencillo, muy trivial. Porque de repente si ustedes se ponen a investigar para detectar bordes, no sé, las máscaras de Sobel, o de Kani, o diferentes máscaras que existen. Van a ver, ¿por qué es una columna 1, es una columna 0, es una columna 1? Son algo sencillo, como que alguien se puso a jugar y a ver qué salía. Pero no, no lo destino, es un fundamento matemático. Pero no quiero profundizar ahorita en esto. No es el motivo del miro. Luego también existe, por ejemplo, un filtro hacia abajo de Oceano. No, es un suavizante. Nada más lo que quiero que vean en esta imagen es de que, ¿por qué tiene? Una matriz, que vamos a usar como máscara, no tiene un tamaño definido de 3x3, o sea, 9 elementos. Puede tener la dimensión que nosotros queramos, nosotros definimos eso que se llama también como ventana. Entonces, a nosotros al decidir eso, pues si se fijan en los valores centrales que hay en este punto, están viendo que es como imitar a la campana gaussiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven el 36 y va decrementando. Va imitando lo que es el comportamiento de la campana gaussiana y va haciendo lo mismo. Les digo, si a ustedes les da curiosidad, las demostraciones matemáticas están en internet, seguro. Muy bien. Este es un filtro de la media. Es algo muy sencillo, porque el filtro de la media, pues simplemente es un promedio. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo cuando nosotros trabajamos con una ventana? Lo que hace es recorrer sobre todo la imagen. Entonces, en el pixel central en el que estás, promedias los de alrededor y los sumas. Y el valor que le queda es el que queda. Es algo así como que muy trivial, ¿no? Es algo muy sencillo. Pero ¿por qué es importante saber algoritmia? Bueno, aquí no sé si alcanzan a percibir. Primero, este es un ruido aleatorio que tiene esta imagen aquí, el problema. Este es el filtro de la media y este es el filtro de la mediana. Si logran ver, ¿no? La diferencia que hay entre la calidad de una y otra. Si se ve que es mejor de la mediana, ¿no? Si ayuda el proyecto. Bueno, la pared también. Pero, ¿alguien me puede decir cuál es la complejidad del filtro de la media? No, en algoritmia. Sí, es lineal. Exacto. Es un filtro de lineal. Entonces, es lineal. Pero en la mediana sucede algo peculiar, ¿no? Porque digo, es el filtro que está funcionando mejor. Pero ¿cuál es el filtro? El filtro de la mediana tiene un constraint muy importante. Que tú al recorrer cada ventana, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es ordenarlos. Ordenar todos los elementos de la ventana. Y a partir de ahí, el valor que le vas a dejar, pues, es el de la mediana. ¿Cuál es la complejidad de los algoritmos? Que hay muchos de ordenamiento. Puede ser n cuadrado. N cuadrado es un no-usor, ¿no? En el worst case scenario. Entonces, bueno, yo le doy un chiste a mis alumnos porque dicen, ¿cuál no es eso siempre? Yo les digo, depende. Entonces, ya sueñan cuando les digo, depende. Entonces, a mí se me hace algo clave siempre. ¿Por qué depende? Porque, pues, de eso es... Por eso tenemos trabajo. Si existiera el sistema perfecto... Bueno, también. Bueno, pero hay muchos. El punto es de que es importante también saber de algoritmos. Porque si no, pues se va a hacer exponencial. Todo depende de la aplicación, qué es lo que conviene utilizar. Si quieres performance o quieres calidad. Muy bien. Entonces, ahorita que... Especialmente esta semana salieron un par de drones. Uno que fue por GoPro y el otro por DJI. Pero están manejando un sensor que se me hizo a mí un poco interesante. Que es el autónomo... Bueno, el Avoid Polition. ¿No? No sé si han visto. Yo no sé exactamente qué tecnología ellos están usando para detectar y evitar las colisiones. Pero, bueno, los que han trabajado con electrónica y con sensores. Hay muchos, por ejemplo, de sónicos, por láser, ¿no? Entonces pueden medir la distancia con eso. Yo nunca he visto... ¿Ustedes verán un problema aquí si yo empiezo a volar un drone? Si podría volar en esta imagen así libremente sin ningún problema. No sé si ustedes me pueden ayudar. O sea, si ustedes creen que aquí ya he hecho volar un drone así autónomo y no va a chocar con nada. Los cables. Exacto. ¿Alguien se le ocurre aquí cómo podremos resolverlo? Porque puede existir el caso en que si estamos utilizando un sónico, le atina el cable el sónico y afortunadamente lo pudo evitar. Pero, digo, es un cable. Le tiene que atinar el sensor a eso. Si no le atina, pues va a colisionar, ¿no? ¿A nadie se le ocurre el ninguno otro día? Pues con el computer, bicho. Con el computer, muy bien. Ciertamente, sí. En Image Processing hay unas transformadas que se llaman de hoja. Son transformadas de hoja. Hay unas que nos ayudan a detectar círculos y hay unas que nos ayudan a detectar líneas. Es pura trigonometría. Y todo lo que tenemos... Bueno, trabajamos en el eje polar para poder identificar las líneas y los círculos. Pero a partir de ahí, a mí, yo como lo resolvería, si yo tengo una cámara en el drone, utilizo esa misma cámara para procesar la máquina. O no me importa una de menor calidad, no se necesita tanto. Porque se alcancen a diferenciar las líneas, detecto las líneas y yo sé que son cables. Esa es una manera. ¿De qué hay varias? Las áreas. No lo dudo. Pero es la que se me ocurrió ahorita. Otra. ¿Por qué óptica geométrica? Bueno, ¿alguien sabe cuál es la ley de señal o de refracción? ¿La luz toma el camino más económico o algo así? No tanto. Bueno, la de refracción, ¿qué es lo que pasa? Con los rayos de luz como podemos ver en la imagen, lo que está haciendo es, pasa de un punto a otro, de un medio a otro. Que en este caso, ¿qué puede ser? El aire, que por ejemplo va a entrar, no sé, a el agua. Entonces, ¿qué pasa con la luz? Cambia el ángulo. Entonces, hay unos índices que ya hay unas tablas que los han medido, ustedes los pueden buscar en los índices de refracción de los materiales. Y por eso ustedes pueden ver, por ejemplo, el del aire es uno, ¿no? Entonces va a preservar el mismo ángulo, no hay ningún problema. Va a ser el mismo ángulo que va a tener. Pero, por ejemplo, el del agua, si no mal recuerdo, es 1.33 progresivo. Entonces, ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, en la imagen, cómo se mide con trigonometría. La demostración de la ley de Snell es muy bonita, para todos los amantes de la trigonometría. Les recomiendo que la chequen. Muy bonita. No me gustan casi las matemáticas. No, es broma, me gustan mucho. Les aprendes a tomar el amor ya cuando lo entiendes, cuando no. Pues sí, me hacían eso largo. Pero ahí después empiezas a cargarlos. ¿Y cómo? ¿Qué podemos explicar con la ley de Snell? ¿Por qué se los estoy poniendo? Bueno, no sé si han visto esa percepción cuando ustedes meten algo al agua. Que se ve, bueno, hay videos en YouTube, más bien que hay gente que cree que está súper bajo, que no está hondo, y se asoma, mete la mano y se cae. Piensan que está como que muy cerca el objeto. Y bueno, si se pueden fijar aquí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? La percepción es mucho más arriba de lo que está abajo. Y todo esto se explica gracias a la ley de Snell. Por eso es importante, ¿no? Bueno, digo, si nuestro sensor principal de emisión artificial es la cámara, es necesario saber estas cosas. ¿Por qué? Porque depende de la aplicación. Bueno, depende. Bueno, otra interesante que es un problema de óptica geométrica, que es la ley de reflexión. Bueno, dentro de la ley de reflexión, es igual a trigonometría, pero hay un problema que es curioso y es como un problema base. que dice, imagínense si ustedes están a un metro de un espejo, ¿qué altura debe tener el espejo para que ustedes se vean completamente, de cuerpo completo? Bueno, les voy a dar la respuesta. La respuesta es la mitad de tu altura. Están dando un metro. Son cosas, ¿por qué es importante esto? ¿Qué tal si yo tengo que trabajar con los lentes porque yo necesito una cámara fija y necesito un espectro para poder ver una determinada área? No solamente los megapíxeles, los megapíxeles me van a dar la resolución de la imagen, pero qué es lo que me da la abertura, las lentes. Por eso es importante saber de lentes. Y si hay alguien que le guste tomar fotografías o que sepa algo de fotografía, pues le va a servir esto. De hecho, yo recuerdo un profesor que tuve de visión artificial, que le dijo, bueno, si no aprende nada de visión, al menos van a aprender a tomar mejores fotos. Y sí, sí me ayudó. Ya no tomo fotos tan feas. Aunque sí me gustaría aprender más de eso. Siempre todo sirve. Bueno, otro punto que les había comentado. La óptica electromagnética. ¿Por qué? Bueno, en visión lo más conocido, pues sí, es la cámara. Pero ¿por qué estoy diciendo que es importante? Bueno, aquí tenemos el espectro de luz. Podemos ver que vamos desde los rayos gamma, que son 10 por 10 a la menos. ¿Cómo se identifica? Hasta las ondas en AM, ¿no? Y es en metro. Si se fijan, el espectro que nosotros vemos es muy, muy pequeño. Muy, muy pequeño. Entonces, todo lo demás también le da información. Entonces, por eso existen las cámaras multiespectrales. Que tengo un buen amigo en el que está, que de hecho está trabajando con el doctor Andrés, y él está diseñando su propia, construyendo su propia cámara hiperespectral. Es un trabajo que, la verdad, vale mucho la pena ver. Es mexicano, y se está desarrollando aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, es algo muy interesante para cuando termine, ponerle atención a eso. Que también nos va a servir para muchas aplicaciones. Algo muy conocido, ¿no? Son las cámaras térmicas que pueden ver de repente cuando en la noche. Las personas, para hacer seguimiento de personas. Bueno, bueno. Pero, ¿qué voy con esto? ¿Ustedes saben qué es lo que estamos viendo? Los olores. O sea, ¿por qué vemos el verde, verde? ¿Por qué vemos el azul, azul? Entonces, el que vemos es el que rechazó. Todo lo demás que absorbió. Entonces, el rayo de luz en sí sería blanco, ¿no? Hay un ejercicio en óptica, que si tú haces pasar una luz por un prisma, se descompone en el color del arcoíris. Es un ejercicio muy bonito. Y ya lo he hecho. Si tienen la oportunidad, debe de haber un video en YouTube. Ya todo está en YouTube, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de verlo, es una ejercicio muy bonita. Y la otra, ¿por qué pongo un hoyo negro? Simplemente porque el negro. El negro no lo vemos porque, bueno, no, yo negro, no voy a hablar de física aquí, pero no alcanza a escapar la luz. Por eso no lo vemos, no llega ningún color. Pero me hizo acordarme. No sé si se han fijado, no sé, si ustedes están en el sol, caminando en el sol, ¿con qué les da más calor? ¿Con una prenda negra o con una prenda blanca? ¿Por qué? Absorbe. ¿Absorbe el calor? Absorbe los rayos y no rechaza ninguno. Y la blanca rechaza todo. Entonces es la diferencia, porque con una prenda blanca, pues nos va a dar menos calor. Por eso dicen, no, pues ponte las mamás, no ponte una manga larga blanca, no te vas a quemar tanto. Pero bueno, estas son unas imágenes que yo utilicé en mi tesis de ingeniería. La del lado izquierdo es… La del lado izquierdo es una imagen proveniente de TAC. ¿Por qué? Bueno, porque es importante saber, porque la de la derecha es una resonancia magnética. ¿Alguien? Bueno, aparte de que sé, es diferente longitud de onda, los dos medios en los que se viene, ¿no? Pero por ejemplo, si ven el caso izquierdo, esta persona, esta paciente, tenía un tumor intracránial, que es toda esa masa que ustedes pueden ver ahí. Está bastante grande. En el derecho es un cerebro sano, es una capa nada más. Una ventaja es la que yo trabajé ahí en… Bueno, mi tesis fue hacer una detección de un tumor intracránial y hacer la detección de él automáticamente. Entonces, no sé si saben, bueno, pero los médicos de Leibniz en el único punto donde pueden ver los modelos en 3D es sobre el mismo aparato. Ya cuando se van a su escritorio y eso ya no tienen acceso a ellos, a menos que le hayan tomado un poco en el celular, pero no creo, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo hice un sistema que lo único que hacían era cargar las imágenes como estas y a partir de ahí hacía la segmentación automática con redes neuronales, detectaba que era tumor, que era tejido blanco, que era tejido óseo y eso era la reconexión en 3D. Ahorita lo voy a decir en unas semanas. Entonces, bueno, si yo sigo ¿por qué data science? Se hagan un proceso. Bueno, yo les venía a hablar de aplicaciones de machine learning, ¿no? Y ya les di una pequeña clase de una introductoria de machine learning. Bueno, no todo, no todas las aplicaciones es visionario. también hay otras. ¿Alguien sabe a qué pertenece esta señal? ¿Vos? No. ¿Se parece, pero no? ¿Ruido? ¿Músculo? Sí, músculo, electromiográfica. Es una señal electromiográfica. No sé si alguien antes, bueno, creo que los demás no lo habían visto si no lo hubieran podido reconocer rápido, excepto el compañero de acá. A lo mejor si le vemos decir, me dice, no veo nada, no, no me dice nada. En realidad sí tiene información importante que nos puede llevar a detectar. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Bueno, yo lo vi mucho en la carrera, es algo que me ayudó mucho a mí. Son muy buenos retos porque vienen muy ruidosos y tienes que hacer filtros analógicos y hacer otra etapa de filtros digitales y aparte saber signal processing y aparte saber estadística y para poder sacar medias en la señal. Y luego, para todo eso, tenías que saber Machine Learning si querías hacer algo más interesante. Si no, vas a hacer nada más un control. ¿O no? Que es como algo que lo que traigo aquí en la mano, con lo que estoy controlando el pasar de los diapositivos. Traigo varios sensores, este aparato. Entonces, gracias a eso, pues está leyendo mis señales electromiográficas y yo estoy pasando las diapositivas. También trae un acelerómetro que se complementa la información y con eso está haciendo las diferentes acciones. Entonces, bueno, yo les pongo aquí un ejemplo de un brazo bien. Una mano rosa. ¿Por qué? Porque antes el discurso era, cada vez que una persona amputada iba a utilizar una prótesis, decía, tienes que tener una etapa de entrenamiento, le decían a la persona, una etapa de entrenamiento para que tú aprendas a usar la prótesis. Afortunadamente, ese discurso ya está cambiando. Ese discurso ya está cambiando. ¿Por qué? Porque ahora la prótesis tiene que aprender del usuario. Las señales electromiográficas de todos nosotros son parecidas más no iguales. No son iguales. Son parecidas más no iguales. ¿Depende de muchos factores? Sí. Desde la dieta depende. Muy bien. Entonces, yo les voy a hablar de una persona que es Hugh Herr. No sé si alguien lo vea. Hay una plática que tiene en TED. Muy buena, me gustó mucho. Él es un alpinista. Tuvo un accidente y le tuvieron que apuntar sus dos piernas. Entonces, él vio que todas las prótesis eran miles de palos y tenía que caminar y caminaba un poco curioso. No podía caminar. Y lo peor, no podía escalar ya que era una de sus pasiones. Entonces, empezó un proyecto ahí en Boston y consiguieron construir estas piernas. Algo impresionante en la plática de TED ahí si no tienen chance de la buscar. Va a estar. Está mi padre. Porque después de un año del atentado en Boston una chava que había perdido una de sus piernas era una bailarina de ballet y había dejado de bailar. Entonces, gracias a esta prótesis ella puede volver a bailar ballet. ¿Por qué? Porque es una prótesis que aprende del usuario. Y gracias a que aprende del usuario puede hacer diferentes cosas y diferentes movimientos que no solamente es un on-off. Hay grados, hay diferentes tipos de movimientos gracias a todos los sensores que hay. Aquí les voy a mostrar esta fue la reconstrucción que tuve en mi test. De la izquierda es el tumor para que se den idea del tamaño que tenía. Está muy grande. Ya cuando se lo detectaron pues ya prácticamente era inoperable. Pero es una de las cosas que se pueden hacer en Computer Vision. Computer Vision es muy extenso. Si me sigo hablando pues no, toda la noche nunca terminaría. Este es un proyecto muy interesante porque ahorita ya ven que de hecho ya la semana pasada creo que salieron en Pittsburgh los nuevos autos autónomos. ¿No? Ya el primer Uber ya está funcionando en Pittsburgh autónomo y están en etapa de ahora sí de inicio ¿no? De prototipo ¿no? De prueba. Bueno ya no es prototipo ya está funcionando. Pero antes de eso ¿qué es lo que estaban haciendo? Bueno, aquí les voy a reconocir este video porque ¿qué era lo que tenían? Una cámara y un sensor. Con eso iban detectando el camino. Entonces lo que ellos hacían era ir iban manejando y con los sensores de la cámara en ese momento el usuario iba manejando. Iban manejando muy lento el camino pues eran caminos sencillos en ese entonces. Entonces él iba adentro y pues al ir manejando cuál era el input de la red neuronal es una red neuronal que está trabajando y ahí pueden ver al usuario manejando. Entonces él va manejando y el input pues es la imagen de cómo se va moviendo y la salida tenía que ser los grados que le estaba dando el usuario al volante. Entonces la red neuronal estaba aprendiendo continuamente mientras manejaba para ver qué grados debía de salir y saber cómo debía de girar o dar vuelta. Como ahí ustedes pueden ver estos son los frames. De hecho la velocidad en los frames pues era algo lenta no era tan rápida como ahora es en tiempo real del video. En ese entonces no, así como pueden ver. De hecho es un modelo de lo que ve la cámara en el cuadro interior izquierdo y entonces la red neuronal iba aprendiendo. Entonces en ese momento iba manejando a un board todo hacía el procesamiento al entrenamiento y luego ya lo podía correr y ya se podía manejar sobre la red neuronal. Este era un caso muy sencillo, ¿no? Los carros actuales no funcionan con esto porque si no chocarían. La tecnología que están utilizando ahora es algo, bueno, me acuerdo del carro de Google y también que fue de Stanford y que hicieron en el 2012 si no me equivoco o 2012. Estoy convencido con las fechas. Creo que era 2012. La carrera del desierto. Y el líder de su proyecto era Sebastian Tron, un exposor de Stanford. Bueno, en ese momento lo que están utilizando ahorita es un partido con Philpots para hacer los modelos en 3D a base de un líder y por medio de probabilidades es como están sabiendo si es detectar no sé, hay hectáculos, personas y demás, aparte de combinándolo con la cámara. Está muy interesante. Ahora les voy a pasar otra. Esta señal, ¿alguien sabe qué son estas señalas? El cerebro. También parece como un temblor. Pero no, exacto, son del cerebro, son encefalográficas. ¿Por qué? Porque ahora todo se está moviendo a muy bien, vamos a controlar las prótesis, muy bien. Las voy a controlar con el brazo, pero a lo mejor tengo que aprender los movimientos porque no tengo tanta movilidad. ¿Pero qué tal si lo logro hacer desde el cerebro? Bueno, hay un problema muy común que sucede dentro de los sistemas inteligentes para detectar las señales del cerebro que es un problema muy grande porque, por ejemplo, tenemos las cienes, ¿no? Entonces, en las cienes es muy común poner ahí los sensores. El problema de ponerlo en las cienes es de que si tú mueves los ojos, los movimientos ahora sí que de los músculos oculares, la señal es más fuerte que la del cerebro, entonces se te pierde la señal. Entonces, hay una manera de conseguir eso que es por potenciales evocados, es una técnica. Potenciales evocados para empezar a filtrar las señales y controlar el medio lo más posible, pero si lo quieres utilizar en la medida rara, es muy complicado. Pero entonces a alguien se le ocurrió y dijo, muy bien, yo quiero combinar señales encefalográficas y aparte computer vision. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué es lo que hay en la cabeza, yo quiero ver lo que está viendo la persona a partir de las señales encefalográficas. Y entonces sucedió esto. En la parte izquierda se está presentando lo que la persona está viendo y en la derecha lo que se está construyendo por la imagen cerebral. Sí, ya sé, se ve un poco loco. Bueno, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? El input al sistema eran las señales encefalográficas, pero a partir de ahí iban haciendo una correlación hacia las imágenes. Entonces, una vez bien entrenado el sistema cómo es la salida, a partir de las detecciones que estaba haciendo, es una detección semántica, aquí se le llama segmentación semántica porque existe un diccionario, un diccionario que va a decir, muy bien, yo estoy detectando algo por el estilo que se parece a esta imagen y a partir de ahí se tenía un banco de imágenes que se hacía la detección. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Overlapean todas las imágenes y por eso es de que se ve así de deforme la imagen. Pero, es un proyecto que está muy interesante porque empiezas a ver las formas de lo que está viendo la gente y pensar que eso lo están sacando del cerebro. Esto también lo que, ¿para qué ayuda? Para empezar a ver qué es lo que hay en los sueños. Porque algo curioso es de que el cerebro también empieza a recrear sin que tus ojos estén viendo la información. Empiezas a recrear lo que ves todos los sueños sin que ya lo estuvieras viendo y por eso de repente se siente tan real. Entonces, esta es una forma un poco más que nos acerca a ver los sueños. Entonces, bueno, dentro de Machine Learning, rápido, hay muchos algoritmos. Están la linear regression, logistical regression, machine training, board vector machine, canary networks, camines, neural networks, deep neural networks y la lista continúa, continúa y continúa. Entonces, nada más para rápido, una, ¿cómo se llama? Una medida que utilizamos para saber es, siendo que tenemos que diferenciar si es un true positive, false positive, es algo que se utiliza mucho en Machine Learning. Porque estas medidas me van a decir si está atinado o no el sistema, me van a decir su accuracy. Entonces, hay dos, que no se las traje las fórmulas, pero es para que las chequen, que es el precision y el recall o la sensibilidad. ¿Qué es lo que me va a decir? La precisión me va a decir, una vez que yo detecté, por ejemplo, si era un dron, decir ok, ese sí era un dron. Y la otra es, si vi un dron, que lo haya visto, ¿no? Porque qué tal si no lo detecté y se me fue. No es un error, nada más se me perdió. Esa es la sensibilidad. Y la combinación de estas dos y la de la accuracy. Es algo que van a encontrar mucho. Entonces, dentro de la red neuronal, es cuando empezó todo el boom, empezó la red neuronal multicapa, a partir de la presentación después de los 70. Entonces, un algoritmo, que luego también, si lo quieren checar, como que parece que les estoy dejando muchas cosas para investigar, pero se llama backpropagation. Es el algoritmo con el que funciona. ¿Qué es lo que hace? Manejar el error durante la parte de entrenamiento. Lo que buscas buscar son los óptimos globales. Es muy difícil encontrar los óptimos globales si no es una búsqueda extensa. Por eso es un algoritmo interesante para checar. Pero el funcionamiento es prácticamente como lo ven. Depende de dónde inicia, va a depender de dónde termina. Porque hay varios hoyos, ¿no? El chiste es buscar el hoyo más que está más abajo. Entonces, viene la revolución del deep learning. Entonces alguien dice, muy bien, ¿qué es el deep learning? No, pues, si una neural network tiene una capa intermedia, al deep neural network le pongo más. Y ya es deep learning, va a aprender más. Es algo mucho más complicado. Si al principio se nos hacía difícil entender que había la primera capa oculta, ahora imagínense si hay más de una y hay varias. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando ahí? En realidad no es nada más de que le agrego más capas y ya. La topología, aquí es lo que me va a ayudar a definir qué es lo que está haciendo el deep learning o no. Que, por ejemplo, en esta capa lo que están viendo en realidad es de que toma un fragmento y es una nueva neurona de una nueva capa. Hay muchas, están las dentríticas, las convolucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en los convolucionales, ¿qué es lo que está haciendo y por qué se están olvidando un poquito del image processing? Lo que hace es una transformación de la data a la primera capa. Entonces, técnicamente es como si hiciera una transformación lineal. Está transformando la data y como la vemos, se lo pueden ver en la sección de bordes o lo que sea. Y a partir de ahí hace un subsampling. Entonces dice, muy bien, yo no puedo detectar todo, agarro un pedazo más pequeño. Y de eso, le aplico otra transformación lineal y luego otro más pequeño. Por eso es de que las redes normales profumas que están sirviendo tanto. Porque ven la data de una forma diferente en que la metemos. Pero el problema aquí que surge, dice, bueno, pues ya me voy a resolver todo. Hace una transformación de la data y pues ya lo va a entender todo mucho más fácil. Y tú, pues sí, pero, ¿cómo definen la topología? ¿Cómo sabes cuántas neuronas poner en la capa intermedia? Esa es una pregunta muy interesante para resolver. Hay muchísima investigación ahorita en Deep Learning en esa parte y meterle mano a una topología de una red normal es más sencilla. Pero, para finalizar, quiero hablarles de algo que va a haber desde un comercial extra nada más. Que es el Saibatuan. Va a ser el primer ahorita en octubre. La verdad, a mí me emocionó al verlo por biólogo también, digo, al fin de cuentas es mi carrera. Pero, son como las primeras solitarias que van a hacer en su vida. Pero es para evaluar las prótesis que hay actualmente. Entonces, por ejemplo, va a haber carreras de humanos y robots. Entonces, por ejemplo, ahí ver qué tanta sensibilidad tienen las prótesis para empezar a ponerlas. También va a haber carreras con enzapalogramas de un juego. Entonces, con la mente tengo que controlar yo un monito que debe ir corriendo y saltar. Entonces, está padre porque la primera etapa va a ser ahorita en octubre, pues ya este mes. No me acuerdo qué semana es y la siguiente o una más. Va a iniciar ahí para seguirlo. Y es una competencia interesante porque ahorita son los prototipos y es donde va la tecnología. Pero imagínense dónde va a estar esto en 10 años. Y todo esto, Machine Learning y Deep Learning va a revolucionar todas las prótesis que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque les decía, las prótesis tienen que aprender del usuario. No hay usuario que aprender de las prótesis. Entonces, no sé si a todos, pero preguntas. Bueno, es muy común comentario. Hay una herramienta muy interesante que sirve para entrenar prótesis. Bueno, lo que hace es el procedimiento de Inici entre los programas. Se llama Motiv, no sé si has tenido el chance la utilizan en Japón actualmente para entrenar igual prótesis y ya han desarrollado muchos. Incluso lograron controlar la silla de ruedas. Obviamente con el entrenamiento de la persona, ¿no? No cualquiera puede poner ella. O sea, es como customizado. Pero es una herramienta muy buena para que igual la puedan conseguir incluso para que grab y pueden hacer para que de México también hagamos esas cosas. Es una muy buena herramienta, como habló. que... Y es decir, la I-Cretty y las fórmulas que estaba diciendo están comprobadas que son mayores de 90%. ¿En 90%? Ajá. Es bastante. Es bastante. Sí, es muchísimo. Es que, bueno, lo que les mencionaba de la precisión y la sensibilidad. Entonces, hay una forma en que se relacionan las dos. Pueden tener 100% de precisión, pero a lo mejor solo detecté una de 10, la sensibilidad es del 10%, no me ayudó mucho. Entonces, la combinación de las dos da esa. Por tanto, para que sea mayor de 90% es bastante. De hecho, te ahorra mucho. Por ejemplo, si tú no sabes de filtrado analógico y digital y, por ejemplo, no sabes mucho de electrónica y el cuerpo tiene una impedancia en cuestión de las señales escuadográficas, los electrodos son de plata, electrodo de plata por la impedancia para que sea una completa impedancia más amigable y no haya tanto ruido. Pero aparte tienes que meterle tapas de filtrado. Si las herramientas que ya te estás adquiriendo y que son mal para ser un compensador te ayudan y te ahorran todo ese trabajo y te concentras en la otra parte. ¿Tú nos acabas de hablar sobre todas las fuentes de información que podemos obtener? Pero mi pregunta va más de la parte tecnológica o la parte interna. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar? Bueno, ya tienes transistores, ya tienes un buen de datos, ¿no ves que tienes eso? ¿Necesitas algo donde almacenar almacenar y procesar esa información? ¿Qué herramientas usas para procesar esa información? Bueno, hay muchas. yo te diría depende de la cantidad que vas a almacenar. Por ejemplo, la semana pasada, si estás hablando de datos masivos, lo tuvimos en el día pasado, sería algo para que te ayudaría a manejarlos. Pero, bueno, ahora sí es lo que te digo. ¿Cuántas datos necesitas? Si nada más quieres hacer un electrón, me abrama, pues la verdad, ¿cuántas muestras vas a tomar de un solo paciente? Entonces, una simple computadora te serviría. No necesitas algo, una infraestructura así muy grande para poder resolver eso. ¿Puedo apoyar la respuesta? Sí, sí. Hoy en día para crear unos modelos de machine learning, hay un montón de herramientas que son fáciles de utilizar. Si tú te quieres utilizar, desde lo básico, te recomiendo Azure Machine Learning, que es de Microsoft, es facilísima de utilizar. Necesitas, obviamente, saber de algoritmos, algoritmos de machine learning, pero te da almacenaje en la nube y solo te cobra por prevenciones. O sea, tú puedes entrenar tu modelo y solo pagas a los de una prevención. Entonces, una de las razones por las que si México se queda muy atrasado en este pedo va a ser porque no provea datos y no provea puentes. En definitiva, si queremos, no porque falte gente que pueda. Se está haciendo tecnología en México y hay gente que nos estamos preparando en México.